Me gustaría que esta sesión fuera interactiva, de preguntas y respuestas. Liz Ma, dice, ¿empezas con lo que esperas de decir o de comunicar? Es lo que esperas de mí, que es lo que quieres que yo haga. Por favor, ¿cómo podemos protegernos de las energías demoníacas? ¿Cómo podemos protegernos de las energías demoníacas? ¿Alguien de ustedes empieza a responder, no puedo pedirle a todos los que responden. Lo que hace es decirle a otro que responda a la pregunta. ¿Qué es lo que tú entiendes por un espíritu de demonio? ¿Yo? El héroe. ¿El héroe? Pues, ¿frecuencia con energía? ¿Frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo energías que limitan? Dice que todas las energías tienen límites. Pero también enseñanza. Todo lo que está creado acaba. Acabará. ¿Sí? ¿Que en un momento? ¿Que en un momento? Eh, no entiendo. No entiendo lo que ha preguntado. ¿Qué ha preguntado? Ah, lo que está diciendo. Él dice que son energías que hacen límites. Todas las energías tienen límites. Porque todas las energías están siempre entre dos opuestos. La energía positiva y negativa. Negativa y positiva. La energía negativa y positiva. En un campo magnético. En el polo norte y el polo sur. Hay equivalencia de comparten igualmente la frecuencia que está en el medio. Así que esto quiere decir. Que lo que en este momento es negativo, el próximo momento puede ser positivo. Vamos a suponer que eres como tacaño o avaricioso. Y el menú que tienes en la mano en el restaurante. Y hay 120 platos gourmet. Quieres comerlo todo. Ok, you have ordered at least five. Has pedido al menos cinco. And now everything is living in your plate. Y ahora todo está ya en el plato. Así que esa avaricia es negativa. Que es más grande que tu capacidad de asimilarla. Es mayor que tu capacidad. Así que el balance real. Viene entre el deseo y la capacidad. Y así, cada energía está limitada al deseo. Hasta que estos dos opuestos se igualen o se equilibren. En el centro. Que es diseñado así. Es el cero. Si vamos según las matemáticas modernas. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. The nine sets of digits. Son los nueve grupos de dígitos. Del uno al nueve. Cada uno de estos valores tienen la parte positiva y negativa. Que es más uno y menos uno. Más dos y menos dos. Más tres y menos tres. De este modo así hasta más nueve y menos nueve. ¿Cuál es el valor de más uno y menos uno? Cero. Más dos y menos dos es igual a cero. Menos uno y más uno es igual a cero. Más tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es igual a cero. Y todos estos más y menos son iguales a cero. Esto es el sentido matemático. Entonces, ¿de dónde salen los números? Entonces, ¿de dónde salen los números? ¿Tienes avaricia por los números en vuestros puntos de vista? Ah, tú has creado los números con este punto de vista. Mira el espacio entre las diferencias. Entre los tiempos. Mira el espacio y el tiempo desde el punto de vista de la diferencia. Si la diferencia sigue, entonces todas las limitaciones son ilimitadas. Por eso, un verdadero shaman, o un practicante del chi, igualará su energía con lo que está aplicando. Los yoguis decimos, chupa la pulsación del objeto que quieres igualar. El shaman diría, coge el espíritu del objeto con el que quieres trabajar. Estos son todos en términos diferentes de que más y menos uno dan cero. Por eso los maestros necesitan ser tranquilos. Porque ellos están sentados en el centro. Entonces, una persona que está sentado en el centro es un maestro. Entonces, el que está sentado en el centro es el maestro. Y está moviendo, es un movimiento que está fijo en el centro. Así que cuando vais al centro de vuestra pulsación, puedes equilibrar los dos extremos. Puedes equilibrar los dos extremos. Y cuando equilibras los dos opuestos, no hay malo. No hay bueno tampoco. Porque si eres demasiado bueno, estás llamado a competir con el que es más bueno o menos bueno. Pero, cuando no hay diferencia, eres indiferente a lo bueno y lo malo, lo que en la lengua inglesa se llama inmoral, no inmoral, no es ni moral, ni inmoral, ni el juez, ni el club de noche. No es ni de la iglesia ni del club nocturno. Está entre los dos. Es ahí en donde está la confusión. Y esa es la resolución de la confusión, del conflicto también. Ahora voy a hablar algo acerca de la estructura cosmológica. La estructura cosmológica está también en vuestro cuerpo. Es un poco así como un rompecabezas. Os voy a llevar a la geometría porque vamos a explicarlo a través de los mandalas. En geometría hay dos figuras. Uno es la espiral. Y la otra es redonda. Si vosotros vais a las cuevas de los yogis encontraréis estos dos símbolos, la espiral y el círculo. Si vais a Yanda, a Elora, a Calle Urajo, a las cuevas del sur. En todas las cuevas encontráis estos dos símbolos. El redondo, el círculo, significa la periferia del universo. El total universo es el redondo. Así que si hacéis el diámetro, los dos radios desde el centro son iguales. Así que ya, de hecho, ya es igual. Eso quiere decir que más y menos uno es igual a cero. La geometría del cero es un círculo. Y los números provienen del centro de la esfera. En un movimiento espiral. Y esta espiral puede ser de cualquier dimensión. Una espiral muy apretada o una espiral más abierta. De los objetos inanimados a los animados. Quiere decir, desde los no vivientes a los vivientes. La espiral es como la traza de la evolución. Cuando hablamos de los no vivientes, se llama... Pais ratio. Pais ratio. Es un número. ¿Veis cómo los números spirales? 22 dividido entre 7. Llevará decimales o fractales. Cuántos más fractales hay, mayor es la creación. Si no hay fractal, no se... Cuando hacemos una división, algo que queda sin dividir, es lo que queda, ¿no? Si no hay nada que queda, habéis alcanzado el punto medio del equilibrio. El resto o lo que queda en vuestra mente, es la grabación de vuestros cinco elementos, de los karmas. Y eso es lo que lleváis como equipaje de vida en vida. Cada día. Desde una salida del sol a la siguiente salida del sol. Cada momento. Desde este momento hasta el siguiente momento. En cada respiración. Desde que inspiras hasta que expiras. Estos son movimientos espirales. Así que los movimientos espirales tienen dos movimientos. Desde fuera hacia adentro. Y desde dentro hasta afuera. Desde dentro hasta afuera. Es el movimiento en aceleración. De fuera hacia adentro. Es el movimiento que está siendo controlado en el estatismo, en lo estático. Y que va a su propio origen. Estos son los puntos de Fibonacci. Que se expanden y se contraen. En el medio están los campos de energía. Esto es lo que dijo San Francisco. Entre vuestras dos manos. Si puedes hacer un movimiento opuesto. Entonces se creará un campo de energía. Como esta energía se crea. La calor del cuerpo sale con la exhalación. Así que esta exhalación. Esta exhalación. Está absorbiendo los partículas electrónicas de tu cuerpo. Que es la ciencia. Absorbiendo los campos eléctricos del cuerpo. Y el flujo de los electrones es energía. Así que cada energía está limitada. Si sabes la limitación de la energía. No te vas al camino malo. O del demonio. Por ejemplo. Voy a daros ejemplos de la vida. Todas las religiones. Dicen. Que hay tres puertas para el infierno. Sexo, la avaricia y el odio. Si el sexo es tan malo. Entonces somos todos malos. Porque. Nosotros hemos nacido gracias al sexo de nuestros padres. Si la raíz de nuestra origen es mala. Dios debe ser malo también. Justo ayer estaba diciendo algo así como un poco gamberro a mi amiga. Que Dios creó todo. Todo. Y entonces después él creó el hombre. El hombre y la mujer. Hay una lucha a ver de quién fue creado primero. La Biblia original en hebreo. Está hecha en una lengua que al mismo tiempo tiene voz pasiva y voz activa al mismo tiempo. Así que la iglesia patriarcal. Así que la iglesia patriarcal. Intentaron decir que Eva salió de Adam. Pero la iglesia matriarcales también estaban ahí. Había también iglesias matriarcales. Que leían la frase en un modo pasivo. Entonces decían que Adam ha salido de Eva. Así que según la lógica budista. Adam es nacido de Eva y Eva ha nacido de Adam. Que hace que la originación sea dependiente. Más y menos uno es igual a cero. Así que la mejor resolución de esto. Es trascenderlo. Así que ya has escapado una puerta del infierno. Yo soy transgénero. Y él dice que sí. Que ya ha salido de las visiones y la confusión de los géneros. Y esa es la fuente de su felicidad. Y que nació con un género. Y que lo quemó en el camino chamánico. En el fuego de su sabiduría, el hombre y la mujer se quemaron. Así que no tiene problema. El proceso es saber cuándo parar. Respectar tus limitaciones. No dejes que tu deseo vaya más allá de las limitaciones de tus capacidades. Si las capacidades son altas. Si las capacidades son altas. Tus deseos son bajos. Si tus deseos son altos. Tus capacidades son bajas. Lo mejor es. Hacer igual las dos. Y todo el mundo tiene una ecuación diferente. Y así somos todos iguales con nuestras diferencias. Buda habló de la igualdad entre los desiguales. Así que el límite. ¿Cómo encontrar el límite? Siempre fija tu espiral. Siempre mira que tu espiral esté centrada. En el centro de tu círculo. Así que no habrá dos centros. Así que no habrá diferencia. Y la espiral se puede mover. En el campo del círculo. Que no tiene límites. Pero el ilimitado te hará saber que tu límite. Así es como. Llamas a tus guardianes, protectores, espíritus, deidad. Tótems. Para mostrar que te muestran tus límites. Todo el mundo sabe su límite en este mundo. Excepto tú, seres humanos. Así que. El límite no es un problema. El problema es los límites de lo ilimitado. En donde tu deseo ilimitado tiene que ser límite. Eso es la sanación. La sanación comienza por ahí. En tantra. Este es el balance. El equilibrio. Ahora voy a hablar un poco de otro nivel de alquimia y mágica. Esto está hecho de cinco metales. En este equilibrio. Que el modo de cazar los electrones y que fluyan es el más alto. Hay ciencias detrás de este hecho. Y. Cuando empiezas la meditación. Poniendo la meditación en el centro de vuestra cabeza. No se quedará quieto. A menos que el centro está en el medio de los dos lóbulos parietales. Y entonces. Meditas. Así que hay peso en dos partes de los lóbulos. Que iguala. La pulsación. Y cuando esta pulsación está equilibrada. Esta estructura de cinco metales. Está captando la pulsación de vuestra igualdad. Así que podéis poner un hilo y atarlo. Y podéis atarlo también en el centro del corazón. ¿Cuáles son los cinco metales? Silvia. Plata. Cobre. Cobre. Zinc. Zinc. ¿Cuáles son los cinco metales? Aluminio. No, no aluminio. Aluminio es zinc. No. ¿Then? Tein y aluminio son diferentes. ¿Qué es zinc? Oh, níquel. ¿Qué tipo? Nickel. Nickel. O tein. Y aluminio. Entonces, entre estos seis, elegís cinco. Cobre se conecta con la sangre. El cobre se conecta con la mente y las emociones. Eso por eso se llama el cobre el metal de Marte. El cobre es el metal de la luna. El cobre es el metal de la luna. El cobre es el metal de Venus. No, no entienden por qué. No está conectado con ningún planeta en particular, pero equilibra. Porque está conectado con el eclipse. Así que es la medicina del dragón. Así que es la medicina del dragón. ¿Por qué no tienes oro? ¿Por qué no tienes oro? ¿Por qué no tienes oro? Dice, porque cuesta mucho. Es muy caro. El oro es la energía del sol. Y pones energía del sol en cualquier cosa. Y corta los extremos de todas las energías. Así que el oro es muy precioso, así que no obtienes oro. Mi cetro tiene un poco de oro. No, 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 no lo robéis. Y el níquel y el zinc, Así que hay una proporción para hacer esto también. Dice, yo no lo hago. Aquellos que lo hacen... En esa proporción de aleacción, tienes la energía, el campo de energía de esa aleacción y capta la energía de tu cuerpo. Así que si estás trabajando en la cabeza con equilibrio, capta la energía y equilibra. Y en cada chakra puedes ponerlo y equilibrarlo. Y después de que tus pulsaciones están equilibradas, es el cetro que va a ayudaros a curar las pulsaciones de los otros. Así que esto es una herramienta que equilibra la energía. Esta daga es hecha de 14 metales. Por favor, no me preguntéis cuáles. No lo sé. No lo sé. I got it from the alchemist. Paid for it. From an authentic alchemist in Nepal. De un auténtico alquimista en Nepal. Pero su metal principal es hierro. ¿Por qué el hierro enraiza? Acero. Acero. Que ya mueve las estrellas. Así que es mejor clavarla. Para enraizar cualquier energía negativa que tú tienes en el cuerpo. clavas la energía negativa en la Madre Tierra y así la dejas, la mala pulsación la pones en la Tierra. Como los nativos americanos os enseñaron cómo mantener el intelecto en la Tierra, eso es lo mismo que clavar la daga en la Tierra. Porque aquello que es tan bueno que se llama intelecto es la causa del desequilibrio final. Así que tiene tres cabezas de deidades muy airadas. Y estas tres cabezas, que son muy parecidas a las de Drácula, somos practicantes de Drácula. ¿Ves? Estamos conectados. Porque cuando veis a Tara alineada o a Kali, ella parece la reina del inframundo. Con colmillos, la lengua afuera y belleza. De hecho, ella es la cara de la muerte. Que es la única verdad de la vida. Es miedo. Ese es tu límite. Ese es tu límite. Y si no respetas tu límite, estás despejado. Estás despejado. Estás en problemas. Y en ese momento necesitas la regla del autocastigo. Así que Kali o Tara Airada es la reina del danza. Punishing you. Es lo mismo que cuando tu madre te hacía cuando eras pequeño y desobedecías. El amor intenso de la madre puede volverse muy airado. Todos los chamanes respetan la danza airada. Eso trae grano para tus campos y buena cosecha. Así que calma pacífica o agradable. Eso proviene del rayo. Y el rayo es airado. El trueno. El trueno es airado. Así que cada vez que viene una pareja que pelea y que vienen a mí, les digo, no paréis la lucha. Hacer más disciplina. Que se vuelva un juego. Y luego, el espíritu de la lucha. Y luego, el espíritu de la lucha. Y luego, el espíritu de la lucha es el deseo de entender. Comprender el equilibrio. Así que mientras no está equilibrado, es airado. Cuando está equilibrado, es pacífico. Y luego, no hay nada que hacer. Entonces, no hay nada que hacer. Si no te luchas, ¿por qué no vas de la mano a ver las olas del océano? Así que cada cosa mala trae una buena. ¿Dónde está tu chica mala? Y cada malo trae una buena. No, no. 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 No oh. No, no, no. No, no. No, no. No, no. And she's also happy. Because it was going on in her mind for a long time, whether she is good or bad. And she was eating her head with her inner 그런데. Now she's cool. The bad girl is good. Es tan bueno ser malo. La gente da una gran mano para ser bueno y ser malo. Y despertar el espíritu de tu culpa y purificarla. La sensación de la culpa que te hace sentir malo. Y si lo sacáis hacia afuera y no lo escondéis, entonces no hay más culpabilidad. Y la energía de la culpabilidad se vuelve la energía de la celebración de la vida. Ahora, tenéis que saber cómo parar el demonio del sexo. ¿Cuál es el límite? En la mañana hiciste una chica y en la noche otra. Y ahora vienes a casa. Y tu mujer sabe acerca de las dos, de la mañana y de la noche. Una buena chica en la casa. En realidad... Es pan. Ah, vale. Sí, sí. Entonces ella te da... Una bofetada. Y entonces tienes la gracia de Kali. Y... Si no te han dado la bofetada... Estás negligenciada. Esa manera de que una mujer es peligrosa. Y entonces cuando haces negligencia, es cuando una mujer es peligrosa. Entonces es mejor ir y decir, por favor, pégame. A esa mujer le llaman mujer de América nativa. Esa es su responsabilidad ahora. Y eso te muestra el límite. Y no estás completo con eso. Aunque seas un héroe. Ahora las dos bofetadas te están esperando, la de la mañana y la de la noche. Así que la de la mañana va a saber la de la noche. Es para que la de la mañana va a saber la de la noche. Y la de la tarde te va a dar una bofetada por tener a la otra de la mañana. Así que ahora estás entre las tres. Y esta trinidad de la tragedia comenzó. Y no eres un héroe. Y ahora estás usando turquoise para ti. Y hay una cabeza muerta de un toro. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tu gurú se ha muerto ya? Toro. Toro, toro. Toro, toro. ¿Que tu toro se ha muerto ya? Es todo sincronicidad, ¿sí? Se ha muerto, se ha muerto. Todo es sincronicidad. Tengo que enseñaros entre todos vosotros cuál es la realidad. No, este es mi guinepig, justo ahora. Mi experimento guinepig. Que eres el conejillo de indias ahora. Y ahora que va a coger al agori que es brahamin, brahman. En India los brahamines siguen... ...follow touchability. Y si los brahamines tocan algo que es impuro, se sienten mal y tienen que ir a darse un baño. Y son tan buenos. Son tan buenos. Son tan buenos. Que son curas o sacerdotes. Y porque son buenos sacerdotes, son muy malos para muchos. ¿Ves la cara? Muy buen chico. Toda la concentración está en la punta de la nariz. Casi ha matado su gamberro, su espíritu gamberro. Y ahora su mente es así. Porque está cansado de sonreír. Está cansado de su bondad. Quiero volverme un chico malo. Y así vino a mí. ¿Puedes darme un empoderamiento de guardianes, protectores, espíritus, deidades, totems... ...para mostrarles tus límites? Todo el mundo sabe su límite en este mundo. Excepto tú, seres humanos. Excepto tú, seres humanos. Así que... El límite no es un problema. El problema es los límites de lo ilimitado. En donde tu deseo ilimitado tiene que ser límite. Eso es la sanación. La sanación comienza por ahí. En tantra... Este es el balance, el equilibrio. Este es el equilibrio. Ahora estoy hablando un poco de alquimia y mágica. Esto está hecho de cinco metales. En este equilibrio... ...que el modo de cazar los electrones y que fluyan es el más alto. Hay ciencias detrás de este hecho. Y cuando empiezas la meditación, poniéndolo en el centro de vuestra cabeza... ...no se quedará quieto a menos que el centro esté en el medio de los dos lóbulos parietales. Y entonces... ...meditas. Así que hay peso en dos partes de los lóbulos... ...que iguala... ...la pulsación. Y cuando esta pulsación está equilibrada... ...esta estructura de cinco metales... ...está captando la pulsación de vuestra igualdad. Así que podéis poner un hilo y atarlo. ...y podéis atarlo también en el centro del corazón. ¿Cuáles son los cinco metales? ...silver... ...plata... ...copper... ...cobre... ...zinc... ...zinc... ...aluminio. No, no... ...aluminio es tin. No. ...tein y aluminio son diferentes. ¿Qué es tin? ¿Qué es tin? ... ...aluminio. ¿Qué tipo? ¡Níquel! ¡Níquel! ...aluminio. Entonces, entre estos seis... ...eliges cinco... ...el cobre se conecta con la sangre... ...el cobre se conecta con la sangre... ...el cobre se conecta con la mente... ...y las emociones... ...eso por eso se llama el cobre el metal de Marte... ...silver es el metal de la Luna... ...aluminio es el metal de Venus... ...no, no entienden por qué. ¿Entendéis por qué? ...and... ¿Entendéis por qué? ...zinc... ...y el zinc... ...is the metal... ...of... ...zinc... ...is the metal... ...of... ...it's not basically connected... ...to any... ...planet... ...but it balances... ...no está conectado con ningún planeta en particular... ...pero equilibra... ...porque está conectado... ...con el eclipse... ...así que es la medicina del dragón... ...así que es la medicina del dragón... ...sinc... ...porque cuesta mucho dinero... ...porque cuesta mucho dinero... ...porque no tienes oro... ...dice porque cuesta mucho... ...es muy caro... ...el oro es la energía del sol... ...y pones energía del sol en cualquier cosa... ...y corta los extremos de todas las energías... ...así que el oro es muy caro... ...así que no... ...así que el oro es muy caro... ...así que no... ...muy ceptro... ...así que el suyo... ...que su cetro... ...tiene poco de oro... ...pero dice que no se lo robéis... ...por eso la gente se vuelve loca... ...por el oro... ...el níquel y... ...el zinc... ...to el zinc... ...al balance... Así que hay una proporción para hacer eso también. Dice, yo no lo hago, aquellos que lo hacen. En esa proporción de aleacción, tienes la energía, el campo de energía de esa aleacción y capta la energía de tu cuerpo. Así que si estás trabajando en la cabeza con equilibrio, capta la energía y equilibra. Y en cada chakra puedes ponerlo y equilibrarlo. Y después de que tus pulsaciones están equilibradas, este es el cetro que va a ayudaros a curar las pulsaciones de los otros. Así que esto es una herramienta que equilibra la energía. Esta daga es hecha de 14 metales. Por favor, no me preguntéis cuáles. No lo sé. Pagué por ella y la cogí de un alquimista de un auténtico alquimista en Nepal. Pero su metal principal es hierro. ¿Por qué el hierro enraiza? Acero. Cero. It is the metal of... Hierro. Iron es hierro. Sí, sí. Iron es hierro. ¿Veis? Este es el problema de la daga, que ya mueve las estrellas. Así que es mejor clavarla. Para enraizar cualquier energía negativa que tú tienes en el cuerpo, clavas la energía negativa en la madre tierra y así la dejas, la mala pulsación la pones en la madre tierra. Como los nativos americanos os enseñaron cómo mantener el intelecto en la tierra, eso es lo mismo que clavar la daga en la tierra. Porque aquello que es tan bueno que se llama intelecto es la causa del desequilibrio final. Así que tiene tres cabezas de deidades muy airadas. Y estas tres cabezas, que son muy parecidas a las de Drácula, somos practicantes de Drácula. ¿Ves? Estamos conectados. Porque cuando veis a Tara airada o a Kali, ella parece la reina del inframundo. Con colmillos, la lengua afuera y belleza. De hecho, ella es la cara de la muerte, que es la única verdad de la vida. Esa es la miedo. Ese es tu límite. Ese es tu límite. Y si no respetas tu límite, Estás desesperado. Estás en problemas. Y en ese momento necesitas la regla del autocastigo. Así que Kali o Tara airada es la reina de la danza. Punishing you. Es lo mismo que cuando tu madre te hacía cuando eras pequeño y desobedecías. El amor intenso de la madre puede volverse muy airado. Todos los chamanes respetan la danza airada. Eso trae grano para tus campos y buena cosecha. Así que calma pacífica o agradable. Eso proviene del rayo. Y el rayo es airado. El trueno es airado. Así que cada vez que viene una pareja que pelea y que vienen a mí, les digo, no paréis la lucha. Hacer más disciplina. Que se vuelva un juego. Y luego... Y luego obtienes el espíritu deportista de la lucha. Porque esa lucha es el deseo de comprender. Comprender el equilibrio. Así que mientras no está equilibrado, es airado. Cuando está equilibrado, es pacífico. Y entonces no hay nada que hacer. Si no luchas, ¿por qué no vas de la mano a ver las olas del océano? Así que cada cosa mala trae una buena. ¿Dónde está tu chica mala? Ha, 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 ha. Y ella debería estar feliz. Pero ella debe estar contenta porque ha creado una buena paradoja. Y ella también está contenta. Porque estaba pasando en su mente durante mucho tiempo, si era buena o mala. Y ella estaba comiendo la cabeza con sus luchas internas. Ahora ya está bien. La chica mala es buena. Es tan bueno ser malo. La gente da una gran mano para ser bueno y ser malo. Mirar la velocidad de vuestro sentimiento de culpa que os hace sentir mal. Y si lo sacáis hacia afuera y no lo escondéis, entonces no hay más culpabilidad. Y la energía de la culpabilidad se vuelve la energía de la celebración de la vida. Ahora necesitas saber cómo parar el demonio del sexo. ¿Cuál es el límite? En la mañana hiciste una chica y en la noche otra. Y ahora vienes a casa. Y tu mujer sabe sobre las dos, la de la mañana y la de la noche. ¿Tienes una buena relación por la noche? En realidad... Es pan. Ah, vale. Sí, sí. Entonces ella te da una bofetada. En realidad, eres un hombre con suerte si tienes la chica de la mujer. Entonces tienes la gracia de Cali. Y si no te han dado la bofetada, estás negligenciado. Y entonces cuando haces negligencia es cuando una mujer es peligrosa. Entonces es mejor ir y decir, por favor, pégame. A esa mujer le llaman mujer de América nativa. Esa es su responsabilidad ahora. Y eso te muestra el límite. Y no estás completo con eso. Aunque seas un héroe. Ahora las dos bofetadas te están esperando, la de la mañana y la de la noche. Así que la de la mañana es... te da una bofeta porque ella sabía de tu noche con la otra. Porque la de la mañana va a saber de la noche. Y la de la mañana va a saber de la noche. Y la de la tarde te va a dar una bofetada por tener a la otra de la mañana. Así que ahora estás entre las tres. Y la trinidad de la tragedia come Iza. Tú eres el héroe. Ahora estás llevando turquesa para curarte. Y hay una cabeza muerta de un toro. ¿Y eso que quiere decir que tu gurú se ha muerto ya? ¡Toro! 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 ¡Que tu toro se ha muerto ya! Todo es sincronicidad, ¿sí? Todo es sincronicidad. Un ejemplo de vida. Tengo que enseñaros entre todos vosotros cuál es la realidad. No, él es mi guine pig, justo ahora. Mi guine pig experimental. Y ahora voy a coger a la gori que es Brahmin, Brahman. En India, los brahmins siguen... ...follow touchability. Y si los brahmins tocan algo que es impuro, se sienten mal y tienen que ir a darse un baño. Y son tan buenos. 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 Son muy malos para muchos. ¿Veis la cara? Muy buen chico. Toda la concentración está en la punta de la nariz. Casi ha matado su gamberro, su espíritu gamberro. Y ahora, él no puede smile from the heart. Él smile así. Porque está cansado de sonreír. Él está cansado de su bondad. Quiero volverme un chico malo. Y entonces viene a mí. Y entonces se siente atraído hacia eso. Así que en la iniciación está en ese momento. Para mostrarles. Viste con tu chica el primer día. Y deseas esta deidad para mí. Y al final del segundo día, ella te neglige. Y no sabes si es tu chica o no. Porque no tienes suficiente fuerza para decir, Ok, soy un chico malo, pero aún así es mi chica. Porque pierdes tu compromiso muy rápido. Porque eres tan bueno. Became un poco mal. Le llamamos mal. Le llamamos mal. Mantén tus deseos. Con vida y con respeto. Tienes que respetar tus deseos. Con los compromisos. Así que te enseñaré una mágica corta. Que vas a enterarte. Que una deidad airada como Tara no es buena para ti. Pero si puedes abandonar los extremos de tu bondad. Entonces. Tu chica se volverá más buena contigo. Tú siempre enseñas lo que es bueno y es malo. Todo lo que estás diciendo que es malo está dentro de ti. Tienes tanto miedo de eso. Que continuamente dices, es malo, es malo, es malo. Y todo el tiempo tu buena mente de Brahmin dentro de tu corazón está aguantando todo lo malo y el odio. Así que tienes que hacerte amigo de eso. No estar tentado con lo malo, pero sí hacerte amigo de eso. ¿Y cuál es el poder de eso? Es que no es para ti. Tienes que ir a beber y no emborracharte. Tienes que ir a fumar y no quedarte colgado. Tienes que ir a pegarte sin ninguna violencia. Si puedes hacer eso, tú eres gratis. Si no puedes, entonces vete a ser pacífico. Así que la paz viene de la limitación de los deseos. Reconocer tus limitaciones es tu seguridad. Así que el objeto de tu deseo no fijará tus limitaciones. El deseo en sí mismo que está dentro de ti, te fijará tus limitaciones. Así que para curar la enfermedad tienes que mirar en el ojo de la enfermedad. Tienes que confrontarla dentro de ti. Porque estás invitando lo malo para ti. Estás invitando lo malo para ti. Y quizás tu bueno puede ser el malo de alguien. Ves, es tan bueno para mí gritarle, pero es malo para ti. Tienes que mirar que si es bueno para ti funciona como una medicina. Si es malo para ti, entonces te está creando más deseo. Así que un preceptor, maestro o gurú que sea irado no es bueno para todos. Necesitas prepararte a ti mismo más para ir al mundo airado. Así que el sexo, la avaricia y la rabia que están programadas en nuestro cuerpo, la rabia está en el perineo. El sexo está en la raíz de los genitales y la avaricia en la raíz del ombligo. Si no tienes rabia, no tienes protección para ti mismo, no tienes autoprotección. El veneno de la rabia es hacer daño a los demás. ¿Qué haces? Sin hacer daño a los demás, úsala para tu propia protección. El veneno se vuelve medicina. Así que sin hacerla una espada, hazlo tu escudo. Así que las deidades llevan espada y escudo es que están trabajando fuera con la espada y protegiéndose con el escudo. Piensa en la deidad verde de las Mahavidyas. Sí, las diez sabidurías que se personifican. Son las diez deidades de la naturaleza cósmica que han sido ilustradas como las diez diosas. Así que Martin es la diosa verde y lleva la espada y el escudo. Verde es vida. En la vida tienes que cortar muchas cosas que van fuera de la limitación y que tienes también que de este modo te proteges de la tentación de ir más allá de tus limitaciones. Y en las otras manos ella está tocando la vina la guitarra de la vida. ¡Qué combinación! Ella es la novia de todos los yoguis. O mejor verla como la diosa en tu consorte. ¿Recuerdas? Ahora hacia afuera. No vayas solo oyendo lo de fuera que te está dando buenas palabras. Sí, mira también las dos manos con la espada y el escudo. Cuando ella no te hace caso no es que te haya echado. Ella te empujó. Empujó porque tú no la empujas. Es su medio de defenderse mecánicamente con el escudo. Respeta. Vete a hablar con ella. Y cuando me empujes, me quedaré fuera de tu puerta. Entonces ella intentará buscar otro método. Y con diferentes métodos, métodos diferentes, cada método tienes que aceptarlo. Aceptar, solo aceptarlo. Y cuando vayas aceptando, empezarás a ser como un joker. Y ahora sabes que tenés divertido con él. Así que tu humildad te da la fuerza de tener divertido. Y entonces de este modo empezarás a divertirte con eso. Así que no seas el chico bueno. Así que si quieres ir a la parte de la espada, tienes que aceptar la espada. ¿Estás mirando bien? ¿Estás mirando terrible? Clive está teniendo un problema ahora. ¡Nueve! ¡Nueve! Si no rompes la espada, tu cara se romperá. Porque puedes ver todo que puedes ser egoístico de todo. Egoístico de todo. Pero si no ves tu cara, tienes que respetarlo. Tienes que respetarlo. Tienes que romper muchos espacios. Que has roto muchos espejos. Que escupes encima de los espejos. Y que entonces cuando escupes en un espejo, escupes en tu propia cara. Es tiempo de respetar a las mujeres. De todos nuestros hombres debemos de saber, para todos los hombres debemos de saber, que cuando no respetas a las mujeres, es la mayor maldad de la vida humana. Así que el sexo, la avaricia y la rabia de los hombres está conectado con las mujeres. Las mujeres no son responsables de eso. Vosotros sois responsables de esto. Si habéis encontrado a la mujer, estáis... Si habéis encontrado a la mujer, estáis... Vais con la mujer a la cama y le dais un diamante. Es tu sexo y tu avaricia. Y entonces os falláis si ella os rechaza. Horrible, horrible. Así que la curación empieza desde ahí. La atención correcta. 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 So our basic... Evil... Comes... From muladhara... Anger... And anger comes from insecurity. First day is the end. A animal attacks you when the animal is insecure about you. This is the wisdom of animals you get. So wake up your animal spirit. And look into it. In this dagger... Three heads of dolphins... Have been designed. And from the mouth of dolphins... The snakes are hanging. And it is three sides. The three sides are action... Mindfulness... And willpower. These are the three heads of the Divine Mother. Mahalakshmi... For right action... Mahasaraswati... For right understanding... And Mahakali... For right will. For right will. Wind. So how we will place these three... Is according to your constitution. These three are again standing on Bayu Pithukov. Of... Which is... The cold... Attack of diseases. Diseases created out of cold. Diseases created out of cold. Diseases created out of cold. Diseases created out of inner heat of the bile. And diseases created out of airiness. Gas... Created... By stress of the head. Your willpower is in the air element, which is judgment. And you are confused in your judgment if you are gassy. And you are gassy because you have thought too much. That is the bad thing of intelligence. That is the bad thing of intelligence. Ma... Your chosen man does that a lot. Too much thought. So pacify the wind. With long breaths. So in your relationship with him. You will not let him go excited. Get him pacified. Take it slow. Long breath. Not like a drummer. But like a musician. If he gets quick. He will become evil spirit. And you need the dagger. And if you keep him slow. He is the best little boy. So he needs a lot of slow music. Music. Música tranquila. Lenta. Now... In the Muladhara. How to cleanse the pulling of the evil of anger. In the Muladhara, how to clean the pulling of the evil of anger. Same in the sadishtano chakra. Or the sexual plexes. Or the sexual plexes. Attracting sexual events in life. Same as the navel. Attracting creeds. Kill all these three. Mata. A shaman yogi places this like this. And then will bind it with a belt. And practice the breathing practice from the perineum. Everybody start. Put down your books and things. Those are evil things. They're all intelligent. Relax. Write it down in your experience rather than your book. Because if you write down in the book, you will forget it in the heart. And if you experience it, you will learn by heart. Okay. So, make your legs a bit apart. And feel the touch of the perineum in your seat. And the perineum energy is known as the serpents. So, you have to do a bit-snake movement. Start a little belly dance. And take your mind to the massage of the perineum. And relax. And see there is a heat. Feel the heat. Can you feel it? And see the heat. And see the heat. In the heat. In the heat. In the heat. It's a pulsation. Observe the pulsation. Pull it. Heart is the center of purification. So, with a cold breath. Pull the pulsation to your heart. With a cold breath. Between the tongue and the palate. You can do like a talking bra. Like a crow. Putting your mind to the perineum pulsation. Pull it to the heart and lock it. From the heart. Now, I ask him to look into your troubles. Os pido que miréis entre vuestros problemas. Pensar en cualquier cosa que os enfada. Cerrar vuestros ojos. Ir a una memoria que os pone enfadaos. Que os enfada. Al mismo tiempo. Observar la pulsación del perineum. Y ver la pulsación. Y ver la pulsación. Y ver la pulsación. Conectado con la excitement de la enfermera. La memoria de la enfermera. Visualizar el enfado. Y mirar de modo frío. ese es el espíritu malvado que está dentro de vosotros subirla al corazón con la relación de amor y cariño hacia ese espíritu maligno mantenerlo en el corazón y respirarlo hacia afuera respirarlo fuera del corazón otra vez otra vez así que tenéis que hacerlo hasta que la memoria de esta rabia se vuelva desenfocada y se olvide, se borre Caritón Continuas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! en la carrera del caballo ¡Suscríbete! 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 Los tibetanos pondrían banderas de tibetanas con formas de caballos, con la cabeza de caballo en el camino. Los budistas lo adoran como una deidad que se llama Hayagriva, para cortar los malos y ir a los finales. Los hindús, en la India del Sur, adoran a Hayagriva como la claridad de la mente. Así que la sílaba semilla es HUM y mirar la respiración. Así que cuando respira sale la respiración por las dos partes de la nariz y eso se llama bizarga, que son los dos puntos. Así que hay dos pulsaciones en los dos lóbulos con este mantra. Así que conducir el caballo igualando los dos mentes, los dos cerebros, iguala los dos lados del cerebro, y entonces ya estás en la trascendencia. Samadhi. 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 So Samadhi is seen as Kali. Kali. O the great mother of balanced tranquility. Todas las grandes madres equilibran la tranquilidad. Estás manteniendo el alma de la sabiduría, que es azul y negra, de color azul y negro. Estás calopando sobre un caballo negro. De la respiración que lleva al sueño profundo. Estás muerto con todos los elementos blancos, negros y azules. Para absorber todas las energías en el vacío. Estás galopando en el caballo de la respiración. Y el caballo está como rompiendo en sus pezuñas. Estás como rompiendo las ciudades. Las ciudades de los condicionamientos. Las reglas que están en la mente de los condicionamientos. Los edificios de los deseos. Los discotecas de las culpas. Rompelos. Esta es la purificación de la energía de Paldenlamo en el perineo. Así que es la respiración del caballo que galopa. Equivalente con la ecuación de los dos lados del cerebro. Y la respiración y la relajación. Simplemente relaja. Después de cada cría o de cada acción con el cuerpo. Haz una relajación absoluta. Observa tu respiración. No la cambies. Mira cómo fluye la respiración. Cuando la respiración es fácil, despierta. Te has curado. Hazlo otra vez cuando estés enfadado. Puedes hacerlo en el tiempo de la... Puedes usar la excitación de la... Puedes usar la excitación de la... ¡Ah! ¡Ah! Y mira la sincronicidad en la naturaleza. Porque vosotros estáis haciendo kakimudra. Que se llama la respiración. La respiración del pájaro. Y los pájaros vienen y llaman. Ellos tienen tu espíritu. Piensan que es quien los estáis invitando. Entonces vienen cerca y llaman. Esos son los signos de la sincronicidad. Siempre que haces esto es muy bueno hacerlo fuera. No una habitación cerrada. Y luego necesitamos todos los tipos de incienso para purificar el aire. Porque has sacado toda la rabia y ahora está en el aire. Así que usa algún tipo de humo para purificar esta situación. Ahora, en el centro de la sexualidad... ¿Tiempo? Ok. Sí, porque el tiempo estaba muy limitado. Y ahora ya está fluyendo el tiempo. En el punto de la sexualidad o del chakra sadhisthana... Todos los finales de la experiencia sexual que no fueron buenos... ¿Son tus espíritus malos del sexo? ¿Cómo puedes limpiarlos? Coge tu mente a los órganos sexuales. Un poco adulto. Esta es una discusión para adultos. Los gurús son padres y los discípulos son como niños. Así que bajo la guía de los padres... ...puedes ver la película del adulto. La película para adultos. Los hombres tienen que llevar su mente a la punta del pene. Y las mujeres tienen que llevar su mente a la punta del clítoris. Cerrar vuestros ojos... Cerrar vuestros ojos... ...y sentir el tacto... ...que ya está presente en todo el cuerpo. Y cuanto más miras en la sensación... ...un tipo de energía sale... ...y trae una pulsación a ese punto. ...intentar sentir la pulsación. ¿Puedes sentir la pulsación? ...esperaré. Todo el mundo puede sentirla. Ya sé que no todo el mundo puede sentirla... ...pero es un tiempo común para todos. Llevar una respiración fría... ...desde ese punto hacia el final. El final lo podéis sentir cada uno en nuestro cuerpo... ...y cerrarlo. Cuando encontréis esa parte que está más tensa... ...eso es el chakra sadhisthana... ...y luego respiras hacia afuera, exhalas. Mira cómo esa respiración fría... ...hace que la sensación se fríe... ...y cómo la respiración hacia afuera... ...hace la sensación caliente... ...y cómo ese equilibrio de frío y calor... ...produce el equilibrio. Ahora relajaros... ...y mirar la pulsación en la raíz... ...del órgano sexual... ...cuando está la pulsación en ese punto... ...cuando cerrar vuestros ojos y visualizar... ...cualquier abuso sexual... ...que has infligido a ti mismo... ...o que has permitido a otros... ...que te hayan infligido... ...o que tú fueras víctima de un abuso. Visualiza a la persona. Ahora... ...sube... ...esta pulsación... ...este sentido de la pulsación... ...con una respiración fría... ...hacia el corazón... ...amigos con tu odio. Respíralo hacia afuera... ...desde el corazón... ...da... ...un buen adiós... ...a tu odio. Respii directamente. Respii. Respii directamente. Espíralo hacia afuera. Respii ...está안 es una visión... de tu abuso o del odio desaparece hasta que desaparezca. Así que hacemos lo mismo manteniendo la daga aquí y como esta purificación se ha visualizado como la diosa. Los dieciséis los dieciséis taha taha son exhalar, 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 exhalar. Y Swaha es el inhalo de Svadhisthana hasta el plexo solar y soltarlo. Ahora, Swaha mantra se dice que es un mantra de fuego porque esta respiración con este S y H con este S y H es bringing out the chi fire in the body. El chi de fuego en el cuerpo y puedes aguantar algo en las manos. Así es como el ritual funciona. y cuando respiras traes calor hacia adentro y después lo pones en el fuego lo que aguantas. y le dices al fuego como la sabiduría del Maestro. Y todos tus karmas comienzan a quemarse. Se queman hasta el final hasta que solo quedan blancas cenizas. entonces coge las cenizas blancas y las pones en tu frente como una luna que se quema entonces el odio se ha quemado. Esto es por lo que a Shiva se le enseña con cenizas en todo el cuerpo. Porque es el fuego de la sabiduría que quema todos los karmas de todo el mundo y todas las energías malas. Y él toma gloria en las cenizas blancas cuando todo se acaba. la ceniza simboliza la vacuidad. Así que ya os he explicado también el ritual. ¿Cuál es el significado del mantra? OM es la vibración cósmica. De hecho se dice OM en el ombligo OM en el pecho y en el pecho y la M en el tercer ojo. Podéis probar y ver cómo funciona. Respiráis hasta el ombligo do, do, re, mi, 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 not y con la nota MI y con la nota así que esto es la A que se pronuncia como Ahora mira cómo todo el cuerpo resuena con este sonido en el centro del ombligo. Este es el punto de la creación, el cordón umbilical. Así que estás purificando tu energía creativa o la energía de tu propia creación. Así que el Dios de la creación se sienta en el ombligo, el Dios real está contigo en tu propio cuerpo y así es como se representa la belleza de la creación y se llama Brahma. No tienes que tomar estas ilustraciones porque podéis usar vuestras propias ilustraciones. Estas ilustraciones son las que hacen las religiones. Brahma es la energía de vuestro propio ombligo. Ahora, respira una respiración en el centro del pecho, en el sternum. Fá. Fá es la nota. Fá es la nota. Fá es la nota. Así que la resonancia está en el corazón y todo el cuerpo siente esta resonancia. Fá es la vibración. Y así, este es el centro de la organización, el centro del equilibrio. Este es el sitio donde está la visión iluminada. Vishnu está manejando el universo, el aspecto de la gestión de Dios, la operación de Dios. G por generación, O por operación, y D por destrucción. Dios. Así que la operación es aquí. Y si tenemos que organizar, gestionar, sabéis que es estresante la gestión. Especialmente las mujeres saben cómo organizar o cómo gestionar a vuestros hombres. Tienes que tener la ilustración, sino la respiración. De los dos agujeros de la nariz, tenéis que sentir como... Todo esto es como un triángulo desde los dos lados de la nariz. Forma un triángulo hasta arriba y lo cerráis. Reciénlo de ahí. Y lo soltáis. Sentiréis la pulsación de la glándula. Sentiréis la pulsación de la glándula pineal en la periferia de vuestro sistema nervioso aquí. ¿Puedes sentir la pulsación aquí? Ahora, subir otra vez la respiración hacia ahí arriba. Y respirar hacia afuera, expirar. Con una la. Y respirar los masajes de la mente, del cerebro. Si así hacéis vuestro propio masaje de la mente, nadie puede masajear tu cerebro. Así que OM es A-U-MA. Así que este es el punto de Shiva. Este es el punto de la rata. Es el punto del poder. Así que coge una respiración. Cierra en la primera parte del ombligo. Segunda parte en el corazón. Y la tercera parte en el ojo tercero. Y suelta. Y cuando sueltas, sueltas la primera parte con O, la segunda con U y la tercera con MA. Ahora siente todo tu cuerpo. Mira la pulsación del corazón. Siente la pulsación del ombligo. Siente la pulsación del tercer ojo. Y mira como la energía del calor sale del cuerpo. Mira como la energía del calor se dispersa a tu alrededor. No te lo imagines. No te lo imagines. Siéntelo. Siente. Y mira como que estás volviendo una bombilla que está emitiendo luz, rayos de luz a tu alrededor. Y como estás expansionando los sentidos. En torno a esta expansión. Hay libertad. Esto es la libertad de los condicionamientos internos y externos. Gracias. 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 Simplemente con OM, ya podéis limpiaros. Si lo hacéis cuando sale el sol, en los mejores momentos de la salida del sol, en el medio del día, y cuando el sol se pone, en la medianoche, entonces será el momento de entrar en un equilibrio de estos tres puntos. Cualquier problema conectado con la avaricia, o conectado con el abdomen, respira desde el ombligo hasta el corazón, y del corazón en el ombligo. La sensación fría en el ombligo, la sensación caliente en el corazón saliendo. La sensación fría en el ombligo, la sensación fría en el ombligo. Es solo para Clive, porque él es un profesor de yoga. Así que es realmente dando un rato de respiración. Así que OM te da un rato de respiración de tu cuerpo, Es una energía circular, que lo que hace es conectar el cielo con la tierra y contigo. Tú conectas tu energía con el cielo, la tierra, la tierra contigo, y sube al cielo. Y eso es el sonido cósmico del OM. Y otro modo de llevar el equilibrio al momento. Respira para todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Lleva la respiración. Siente la sensación del tacto en todo tu cuerpo. Pule del cuerpo, una respiración al centro de tu corazón. Y suéltalo con AM. El sonido sílaba del OM hace la vacuidad. Bien. ¡Fu! Muy bien. ¡Fu! 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 ¿Entendéis por qué los nativos americanos hacen he? ¿Por qué los piratas dicen ho? ¿Dónde un pirata diría ho? Y los tántricos dicen he? Y los tántricos dicen he? Esa es la energía airada. Y el más alto deidad airada, la más airada, que es el juicio del juicio, el aire del aire, las energías del trueno. Sus mantras son exactamente como mis hermanos nativos americanos o mis hermanos siberianos. Jaíííiuiuiuiuiuiuiuiuíiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu ¿ño vannos tenis estaornsis en este momento? Nao en la L UNG開o en el sono dedim damar siertaba ! Nuestra chamana coreana Estaba ejercitando la atención sobre esto Es la misma verdad En todos los Encontramos el espíritu de la madre tierra Del padre cielo Que se unen en nosotros Todos estamos conectados Todos somos la misma familia El momento que vais a la religión Pierdes Vamos a hacer la religión del golpe Todos respetamos nuestra propia religión No la comparéis con otras Solo es tu medicina Tienes un problema en la barriga Y tienes una medicina No le digas a los demás Igual no tienen problemas en la cabeza O tienen problemas en el corazón Y tu medicina de tu barriga no les hará daño Deja que cada uno tenga la elección de su propio estilo La verdad es una Y la misma Así que Mientras hacemos esto Este objeto de catorce mentales Llama a la purificación De la rabia De la energía sexual Y de las energías de la avaricia Y entonces Si alguien tiene problema Le hacemos con la daga en esa parte del cuerpo Es un tipo de acupuntura Y también es energía Que respiras en el cuerpo De la persona Gracias Gracias. 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 Gracias.